Y me despierto en la mañana y voy hablando un poco lento con mi almohada Recordando cuantas veces te esperaba y en el momento en que me entraba tu llamada Y voy hablando con mi almohada porque te marchaste de una forma inesperada Dejando a un lado el amor que me jurabas Sin importar lo que en las noches te lloraba Nadie sabe cuanto me duele saber que yo te espero Ya no se que hacer ni que me conviene Me encuentro desesperado, te llamo y te llamo y no me has contestado Tan pronto y de repente tu me has olvidado Y me parece injusto así te hayas marchado No sabes cuanto extraño de tu cuerpo el olor Y las veces que jugamos disfrutando del amor Recuerdo que reías...